Cuando quieras Es fácil darte cuenta con los ojos abiertos La conciencia despierta los latidos dispuestos Es fácil darte cuenta si miras la realidad El machismo no mata Solo con fuego, disparo o puñal No cansa con que compartas el cartel de ni una menos No basta con que creas que ayudas a lavar los platos No es mucho que argumentes que no pegas a las mujeres Si no tomas conciencia seguís siendo un macho Se cae el patriarcado, se está cayendo Se está cayendo y lo estoy sintiendo El machismo carcome tu mente y tus sueños El machismo te hace mierda, lo bueno, lo sincero El machismo se infiltra en tu cama, en tu mesa El machismo violenta y encubre a quien lo alimenta El machismo es que me escupas un pijazo por la calle El machismo es que me creas inferior por mi concha El machismo es testar a todo lo que no sea macho El machismo es capitalismo, es guerra, es facho Se cae el patriarcado, se está cayendo, se está cayendo Y lo estoy sintiendo El machismo es rebajar plenamente la ternura El machismo es preocuparte por tenerla siempre dura El machismo es creer que lo miras por mi lletera El machismo es violarme y pretender que no me duela El machismo es burlarte si hablo de sentimientos Y decir que estoy re loca si cuestiono tus privilegios El machismo es andar explicándome siempre todo Como si mi cerebro fuera menos y tu cerebro fuera de oro Se cae el patriarcado, se está cayendo, se está cayendo Y lo estoy sintiendo El machismo es coger como si fuera una porno Y si te digo que te quiero, sentís que estás en el horno El machismo es no pasar la cuota alimentaria Porque solo ves tus derechos y tus deberes Bien, gracias El machismo es echarme la culpa siempre de todo El machismo es querer hacer las cosas siempre a tu modo El machismo es pretender que me quede siempre en el molde El machismo es que destruyo y destrozo a Tarascone Se cae el patriarcado, se está cayendo, se está cayendo Y lo estoy sintiendo Basta de tratarme como una esclava Basta de decirme que me compone como una dama Basta de controlar mi sexualidad Basta de imponerme la maldad Se cae el patriarcado, se está cayendo, se está cayendo Y lo estoy sintiendo Se cae el patriarcado, se está cayendo, se está cayendo Y lo estamos viviendo Se cae el patriarcado, se está cayendo, se está cayendo Y lo estoy sintiendo Se cae el patriarcado, se está cayendo, se está cayendo Y lo estamos viviendo ¡Viva! 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 ¡Viva lo queremos! ¡Viva! 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 ¡Nos queremos! ¡Viva! 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 ¡Viva!